Hola, buenas tardes. Voy a leer un poema de Al Sur de Europa que se titula Llegó la poesía y me dijo Un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos Hasta que topé una noche con la poesía, me la pasaba volando de un lado para otro Según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor La poesía me dijo con solvencia Para vivir, un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies El alma al alcance de una breve caricia El sol sobre la tierra a la hora del sol El cuerpo y la palabra, cual ríos disponibles Y a la noche, algún sueño, una historia de amor Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre Un hombre tiene como bandera la libertad Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan Y ama, hace como que ama, pero no sabe amar Un hombre, le dijo la poesía con severidad Un hombre sabe que morirá y no le importa Sabe que muere cuando escribe y sin embargo, escribe Sabe que cada amor le mata y sin embargo, se enamora Un hombre, le dije, ambición a volar Y aunque no pueda, no le importa Ambición a volar Ama la ilusión de volar Sentir en ese instante Que algún día Un hombre, poesía, es capaz de matar Es capaz de comerse el corazón amado Quitarse de la boca con asco un beso de amor Y amar de sus cautivos amantes el dinero También una tarde cualquiera Un hombre se deja acariciar por una brisa Un aire, un sentimiento lo golpea en el pecho Y el pobre hombre, cayendo, se enamora Y hace como si tuviera sangre en las venas Y salta, y corre, y se acaricia con frenesí Y quiere entregarse totalmente por amor Y ahí viene la poesía y lo encarcelan ¿Me sigues poesía? Del hombre hablamos Es capaz de morir por ideales falsos Capaz de hacer la guerra por casi nada Dejar morir su otra mitad en silencio Se mete en el centro del volcán Del volcán y lo desafía Quiere atravesar los océanos con su cuerpo Tocar la inmensidad El cielo con sus versos Agujerear el vientre de la montaña La piedra El hombre quiere llegar con sus latidos Al centro desconocido de la tierra A la vida íntima de todos sus amantes Quiere llegar al corazón de las cosas Y se enamora a poesía Y se pudre como una flor al sol Y cuando alguien se muere Con lo abandono ¡Muy bien! ¡Muy bien!